¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esto significa que Tip Hobe está creciendo cada vez más. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! Así fue Así fue Y así fue Así fue que comenzó la historia Por la victoria En mi perfekes que proyectan canciones Reconhecciones Mi carpetecita bajo el mando Las relaciones, improvisaciones Sueltas sonaron, con su retumba Comientos que a café la busaron Los distraccionaron los micrófonos Cocezos matemáticos ¡No! Sobresalidos de lenguaje de letras Haciendo rantes de cartas y abiertas la tarjeta por nuestros compases, pases que con carra, por las dos transforman la historia, que desde colares, jugares que aprueban teorías, que nos hacen pescadas, con ritmo, doctrina, alegría, son y con esto, cumplimos nuestro método, rap de corazón, con crema el reto, camisa blanca, dos juegas, la gente llena, los efectos de maestros, cómicos hermanos, y así de micro pulimos, marcamos la historia, yo por cantidades industriales, escuchaba en nuestra voz, se chale, también su mentale, ejercimos ritmos y escutimos técnica, para decir que en el micro volvimos, y le hemos puesto, miramos con esto de rimas, al cambio de mima, evolución, siempre evolución, característica de escuela, muestro de carpeta, vida, clase de rap, emoción, y noción, lavamos bandera, aquí fue la historia, como la escuela rapera, la gente llena, vamos todos, y también conviene, lo que tú tienes, la primera presentación, atención, haciendo rato, y no por eso, el rap a ratos jueces, trato del precio, era prometedor, señorera, vivir hasta el canal, que es una de los mejores, ráperos de un uniforme, en el colegio, ni creía que al final, el proceso, y eternidad, pertenecida, la gente, el pezal, y el resto de día, yo quería, que al final, con todo lo que no se veía, que sentía, que vivía, con el civil, ráperos cuadernos, y desde que parecíamos, desde enfermos, y entonces, para lucir, todos los compañeros, como si se le accionaron, y se la cumplieron más, en el simpión, de emoción, con la primera presentación, yo seré un poeta, o en el salón, entre matemáticas, y literatura, que no conviven, sin quise, con el de censura, o en el insulto, a profesora, ustedes, y tu cora, lo que hace, mi opresor, yo seré sincero, yo quiero ser tu hijera, que rastra, y mi hija, que rastra, que rastra, desde el 99, y el sexista, no decimos, metas, mis arrobes, y libretas, pirametas, poetas, en letras, con emoción enorme, evolución enorme, la promoción con polio, inspiración con uniforme, al corte, te, no dejaste, con poder, tenés, que vos, poner en clase, lo que se dejaste, para hacer los pases, que pienso, nace una base, que se encontrase, o a que traspase, con los datos, frases, pero en la pisarra, pero en cada palabra, me pusimos gana, si querés, pregunta, por qué hay en la barra, la emoción de los dináticos, de los mis repitientos, de algunos profesores, antipáticos, y masacradas, de el tránsito, un tránsito, no valdético, cuando vivimos éticos, dejamos 20 médicas, bastaba más, necesito que en cada compas, en antipas, logramos, nunca nos quedamos atrás, la lucha no fue en vano, tú quites fueron los testigos, de los que cumplimos, mis hermanos, por el deseo de superación, a la canción, evolución, R.S. el trono, representación, en acción, una visión distinta, retrocedo en cada manifiesto, quedaron como alumnos, los maestros, que les decían, en un futuro quiero ver, el destino de comprender, la apertura de la muerte, y la apertura de la mano, ¿quiénes han venido dispuestos a escuchar, canciones como sueños, miran amor, levanten la mano, que van a ser, los maestros, los maestros también están ahí, vamos a ver si les gusta a ustedes, cinco, diez, seis, tres. . ¡Si! ¡No! ¡No, no! ¡Vamos allá! ¡No se pueden entrar! ¡Ven en la calle! ¡Ven en esa luz! ¡Ven en esa luz! ¡Ven en esa luz! ¡Ven en esa luz! ¡Ven! 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 Acaba todo. La luz, la música y la media hora. Tres personas van a escuchar. Sí, lo que pasa es que hay poca incapacidad. ¿Qué es lo que más? Lo que pasa es que hay una cola enorme acá. Entonces, parece que los demás locales han llamado. Se van a escuchar a la media hora. ¿Cuál va a bailar alguna? Con los discos. Me encantaría que se queden y porque... Guarden sus entradas. El miércoles va a salir una nueva fecha. Va, una nueva fecha para... No, 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 no. Los mismos grupos, sí. Me encantaría que pasen, pero no depende de mí, muchachos. Depende de mí. Lo del CD, también va a ser el sábado. ¿Ah? Lo del CD va a ser el sábado. ¡Ah, lo del CD! ¡Ah, lo del CD! ¡Ah, lo del CD! ¡Ya, ya está bien! ¡Cállate la mano acá arriba! ¡Cállate la mano arriba! ¡Ma, lo del CD! ¡Ten que roba como un cintelose! ¡En su cabeza, la veamos de feroces! ¡Quién es y me roba tu, a barba para que close! ¡Cállate la mano arriba! ¡Que en su momente se hace que empece que desvanece su vida! ¡Somos un callejón sin sabida! ¡Con la cara parida y en casa una madre inválida! ¡Que le dice no, ¿no? ¡Solo tu respara, vándalo! ¡De huevos, se vuelven escándalos! ¡Que el maldito va! ¡La barriga va a soltar! ¡Vá para la calle a robarme! Se desespera, saca la pulera y se opera por una cartera Trabajando con una lavaja que su compañera es E.I.K.E. la primera E.I.K.E. la primera E.S. el ave que no cogió el bueno E.S. el corazón que siempre anda de duelo José E.S. un corazón de roca E.S. mucho cuidado que en la calle te lo tocas tú E.S. el ave que no cogió el bueno E.S. el corazón que siempre anda de duelo José E.S. el corazón que siempre anda de duelo Y.S. el alma lo han quedado a su lado. Lamentablemente afuera está la policía el concierto ha sido suspendido es lamentable, salgan con tranquilidad porque hay policías un montón afuera según la municipalidad, el hip hop no es cultura pero yo creo que nosotros podemos demostrarles que es todo lo contrario de ellos eso no es simplemente música sino que es un estilo de vida el día miércoles en la página rapealos.com va a salir la nueva fecha de este concierto el riesgo local para las personas que no pudieron entrar teniendo su ticket para aquellos que recién vinieron afuera hay más de 800 personas una uña por la comida 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 oído oído lo que le voy a decir al salir hay policías ustedes saben como son ellos no los probos no les den la razón salgan tranquilos se encontremos que esto es una cultura ellos dice terror con esa cultura No, 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 no. Me voy a dejar con un último tema de Rapper Escut, y le voy a pedirle por favor, salgan tranquilos con la mano derecha. La tazka, tu solamente se pula, Rapperuxa, Rapperito que se pula que le corres casi crófoles y castana y boca a singruitta. Le corras y absurda los cabos a cuento privada, que toca comer microns pa' soltar. O desudite pa' fecchata, me roas su perjeta, y fue esta negra jefe de 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 Hibora, y bala licea de la porra. Mola este muchacho ya rato te pone el planche Pon el culo en tu cocho para que cuando valdes Pone tu boquerita colorada Así nadie te va para el balón con nosotros tú estás sentada Mola este muchacho ya rato te pone el planche Mola este vino a quiero a la mano de esta por favor Mola esta mano salida Mola esta mano salida Mola esta mano salida Dime, ¿a que hora empezó todo? 6 de la tarde ¿Y por qué se acabó tan rápido? La principalidad, como siempre, dice que el Hip Hop no es cultura Es mi grupo que está presentando el disco Rapper School Mucha gente, es Moscautra No esperábamos tanto apoyo Vamos a hacer otro evento para toda esa batería Pero dime, ¿por qué necesitan lugares como este para hacer un encuentro de Hip Hop y no lugares que sean más seguros? De hecho que lo hacemos en la calle, brother Pero todas las movidas que hacemos, no son unos eventos Acá que hemos hecho movidas hace 4 años No venía tanta gente Pero ahora que la movida ha crecido ¿Cómo estamos dando cuenta que la movida está creciendo cada vez más? Solto. Oh, sorprende lo va Gracias por ver el video.